Bienvenidos a mi nuevo género Yo te estoy buscando A este movimiento urbano que te lo he dicho ya Y tú Antes llamado reggaetón Tan difícil de encontrar Con ti me paso a pensar Yo soy culpable de este cambio La evolución No sé Si me estás en el lugar lo que pueda pasar Yo te estoy buscando Y tú Tan difícil de encontrar Con ti me paso pensando No sé Si me estás en mi vida lo que pueda pasar Nuestro amor es de verdad, tú lo sabes Hemos vencido un millón de dificultades Hemos vencido la gente maliciosa Gente que habla, gente envidiosa Estuvimos juntos con una razón Yo me decidí a bromear de mi corazón Y si te vas a perder la traición Y ahora me abandonas con un simple error Uh, baby Uh, hace tiempo no te veo por aquí Te necesito, sin ti no puedo seguir Te hablo claro, fue un error que cometí Uh, baby Uh, hace tiempo no te veo por aquí Te necesito, sin ti no puedo seguir Te hablo claro, fue un error que cometí Yo te estoy buscando Yo te estoy buscando Y tú, a veces me la vuelto a madrugada Me doy cuenta que no está en mi cama A verlo cuando sigamos el amor Tu oliva y un guabado bien rico Oh, eso me da lo que te gusta Que te besa y te acariciotando todo el mar Hace tiempo y te acariciotando todo el mar Y tú, a veces me la vuelto a madrugada Solo así no se encuentra mi corazón Yo te estoy buscando Y tú, a veces me la vuelto a madrugada Y tú, a veces me la vuelto a madrugada Y tú, a veces me la vuelto a madrugada Y tú, a veces me la vuelto a madrugada Y tú, a veces me la vuelto a madrugada Y tú, a veces me la vuelto a madrugada Y tú, a veces me la vuelto a madrugada Y tú, a veces me la vuelto a madrugada Y tú, a veces me la vuelto a madrugada Y tú, a veces me la vuelto a madrugada Austin La Mara Beach Esta es la última canción para hacerte cuentos cortos Que grabó el mejor dúo en la historia del reggaetón Arcangel y de la ghetto You know, pero Las cosas pasaron por algo, por un motivo Pero nosotros seguimos siendo aquellos Que definitivamente y sin duda Llevaron esta música a otro nivel Yo, Santana de Golden Boy Y que más que el fenómeno musical Austin Usted sabe mi nombre ya, que tengo mucho ¿Ok? Si no quieres en mi vida lo que pueda pasar ¿Ok? Gracias.